Innovar sustentabilidad llegó a lo La Palusa. Junto al Movimiento Argentino de Productores Orgánicos y la Fundación Renault, invitamos a introducirnos en lo que es la sustentabilidad y la cultura orgánica. MAPO es una ONG que se dedica a agrupar a todos los productores que producen, cuidando el medio ambiente y cuidando nuestro suelo. ¿Cómo diferenciamos un producto orgánico de otro? Por este símbolo. Invito a ustedes a que compren productos orgánicos. Nuestra visual thinking, Ana Dorado, trabajó sobre el taller de cocina que hizo Mona para MAPO y además sobre los conceptos de sustentabilidad que aportó Riku Consultores. La Palusa también vive nuestra cultura sustentable. Nuestra visual think. Gracias. Gracias.